Brasil de la extrema izquierda, representada por Lula da Silva. Don Germán Terch, diputado del Parlamento Europeo por el partido Vox y miembro del Foro de Madrid. Muy buenos días. Tardes para usted ya. Buenos días, sí. Bueno, casi tarde, sí. Casi tarde ya, Madrid. Bueno, ¿cuál es la visión que usted tiene de esta victoria de Lula da Silva en Brasil? Bueno, pues primero lamentarla, lamentarla porque yo creo que todo triunfo del Foro de Sao Paulo, todo triunfo es él, nada menos que un fundador del Foro de Sao Paulo, un símbolo de la corrupción, de la corrupción de Odebrecht, pero de la corrupción también de toda la trama que se ha extendido por toda Iberoamérica, por todo el subcontinente y más allá. El Foro de Sao Paulo lo fundaron Lula y Fidel Castro y no ha traído más que desgracia, dolor, miseria a todo el continente y unos retrasos y unos fallos, unos tiempos perdidos para el desarrollo del bienestar y para el desarrollo del tejido social y económico, que es un drama. Pero es lo que tenemos, es lo que tenemos ahora y no podemos hacer otra cosa que afrontarlo. Yo espero que realmente sea el último de los coletazos de la ofensiva en este momento del narcocomunismo y que haya una reacción. Yo creo que la reacción puede llegar, de momento puede llegar una reacción en Estados Unidos. Yo creo que en Europa está habiendo reacciones, la vida en Italia, la vida en Suecia, la está habiendo con firmeza en Polonia. Y yo creo que sí va a haber una reacción también en Iberoamérica. Se está viendo lo que se han hecho los chilenos a sí mismos con la elección de Boric y de su partido y de esas fuerzas que lo están llevando a la ruina y a la violencia a un país que era ejemplar. Lo estamos viendo en Colombia ya porque era inevitable. Si es que no hay excepciones, el socialismo es realmente una peste que todo lo acaba envenenando y acaba envenenando la producción, las relaciones humanas, pero sobre todo destruye rápidamente seguridad, destruye el derecho mismo y destruye la economía. Y eso es una cosa que pasa siempre. Los colombianos que tenían al lado, tenían al lado de vecino, al inmenso ejemplo, al terrible, monstruoso ejemplo que es Venezuela, que es la autodestrucción de un país de esa forma, con esa rotundidad, con ese dolor, con siete millones de venezolanos fuera, vagando por el mundo, vagando, pidiendo los semáforos de uno de los países más ricos de América. Eso nos parte el corazón a todos. Y, sin embargo, vemos cómo los discursos, la narrativa… 50 años, yo siempre te lo he dicho, ya hemos estado 50 años los conservadores dejando que la izquierda se apropiara del colegio, de la educación, de la información, de la comunicación, de la cultura, de todos los espacios públicos. Los demás se han estado dedicando a otras cosas, a hacer dinero, a su vida íntima de familia y no se han ocupado de lo público. Y lo público, cuando no se ocupa uno, lo ocupan otros. Y lo ocupan otros con el resultado que tenemos. Tenemos que reconquistar, en Europa como en América, tenemos que reconquistar la libertad, reconquistar la verdad, el derecho a la verdad, que no nos mientan permanentemente en los medios, que no tergiversen todo, que no censuren como censuran. Desde Venezuela hasta Estados Unidos, donde hoy mismo salen las revelaciones de que han estado… La gente que estaba en Twitter han estado acordando con la administración Biden cada pocas semanas se reunían para nuevos códigos de censura y de cancelación de unas cuentas, de unas opiniones, de ciertas palabras, de ciertos mensajes. Realmente eso, en el país de la constitución de la primera enmienda, en el templo de la democracia, solo nos demuestra lo lejos que ha ido la izquierda en socavarlo todo. Tenemos que reaccionar y, como digo, tenemos la reconquista por delante. No nos debe desanimar ese resultado, que por otra parte ha sido tan ajustado que no nos podemos atrever tampoco a decir mucho, porque con esos recuentos electrónicos que no tienen ni siquiera, no son mixtos, este es totalmente electrónico, donde no hay huella después del voto, una vez que se produce, que pueda controlar ninguna fiscalización por parte de los partidos ni las fuerzas. Yo creo que ese tipo de voto es un voto altamente cuestionable. Cuando vemos que hay 5 millones, que la diferencia es de menos de 2 millones y los votos nulos son 5 millones, en fin, son cosas realmente preocupantes y cuando estamos viendo que ese tipo de voto con el Smartmatic y todo esto inventado por unos venezolanos con conexiones cubanas, etcétera, etcétera, pues todas estas cosas son muy inquietantes porque quitan credibilidad, por supuesto, a las elecciones y quitan credibilidad a los gobernantes, ganen o pierdan. Lo cierto es que el mapa de América del Sur está todo vestido... Terrible, terrible, terrible. Y uno se pregunta... Con un par de manchitas pequeñas. Sí, exacto. Qué buen ejemplo pueden encontrar ellos de un país socialista, de un país comunista que haya sido feliz, que haya sido próspero, donde la gente viva mejor, donde se coma mejor, donde haya mejores medicamentos y mejores hospitales. ¿Qué país puede decir aquí tengo un ejemplo de buena fortuna en el manejo de la cosa pública desde el comunismo? No existe. ¿Dónde existe eso? Es imposible. Llevan más de 100 años y llevan 120 millones de muertos. Han asesinado a 120 millones de muertos para traer el paraíso, ese paraíso de la igualdad del que tanto hablan. Y 120 millones de muertos después nos dicen que esta vez sí, que ahora va a salir bien. Y volverá a haber más muertos y más muertos y más muertos. Y seguirán diciendo que es que nos hemos tenido un fallo, es que no se ha hecho bien, es que hay que volverlo a intentar de otra forma. No ha habido ninguna forma que haya funcionado en ningún caso. Lo que pasa es que hemos permitido una cosa muy grave. Hemos permitido que nos inocularan los elementos de la disolución dentro de las democracias occidentales. Y ellos han tenido la maña, la dedicación, la inteligencia de trabajar con mucho tiempo, a largo plazo, como digo, minando en la educación todas las defensas de la sociedad occidental, la sociedad abierta, democrática, en la que prima la verdad, en la que se condena la mentira. En fin, los valores fundamentales de familia, de nación, de lealtad, de honradez, de trabajo, de mérito, todas esas cosas que han hecho de la sociedad occidental la sociedad más generosa también y más compasiva, pero más eficaz al mismo tiempo. Todos esos valores nos los han minado, nos los han estado socavándolos, ridiculizándolos, poniéndolos en cuestión en los colegios, en la cultura, en todos esos talleres de guiones, en gran parte en Cuba y en otros sitios donde se han fabricado los mensajes con todos los contenidos contrarios realmente a estos valores y siempre en favor de esos proyectos suyos de supuesto igualitarismo y colectivismo y el resentimiento contra el éxito y todos esos todos los mensajes de veneno que al fin y al cabo es en lo que han basado todo y en el odio y en dividir en dividir la nación entre sexos, enfrentar a los sexos, enfrentar a las razas, enfrentar a las clases, enfrentar a todo el mundo para al final tener el control por parte del poder y la acumulación del poder y el expolio sistemático por parte de los poderosos en los países socialistas, comunistas, cómo se dedican a la rapiña de una forma absolutamente brutal como en ningún sitio. Eso sin ningunos controles, cuando ya el poder lo tienen se dedican al saqueo sin escrúpulos, sin límites, sin vergüenza y sin, como digo, sin fondo. Lo que han hecho con Venezuela, el saqueo colosal sin precedentes de PDVSA donde están implicados por supuesto la izquierda europea también, sobre todo la izquierda española, los socialistas y los comunistas españoles ahí metidos hasta el cuello en toda esa corrupción en la cual están implicados por supuesto las FARC, por supuesto todo el régimen de Maduro, por supuesto que los grupos que han trabajado para el señor Petro para el señor Petro en Colombia en fin y qué decir después de la trama que realmente es la que engrasa la que engrasa a todo el pueblo de Sao Paulo y al grupo de Puebla donde está el Partido Socialista también español que es el narcotráfico en realidad quien ha ganado son los cárteles los cárteles de todas partes los cárteles de los soles de los generales venezolanos pero los cárteles mexicanos que cada vez están apropiándose de más partes del continente y que están haciendo pactos ya pues pactos para todas esas extensiones que van a ir aumentando vertiginosamente en Colombia como en Perú como en Bolivia en Bolivia lo que está pasando es absolutamente inaudito y todo ello ya como digo con una mirada benévola cuando no cómplice para el foro de Sao Paulo por parte de la Unión Europea y de la OEA y de la propia administración norteamericana es absolutamente inaudito pero como digo tengo esperanzas en que en que estemos al principio del final de ellos pese a esa victoria tan escuálida esa victoria tan mínima pero a pesar de ello que nosotros ya empecemos a reaccionar en toda América en España y en toda Europa frente frente a ellos creo que es la hora de la reconquista uno se pregunta si esa reacción no va a ser tardía y si no va a ser extraordinariamente difícil con gente que está en el poder y sabe cómo utilizar el poder y cómo perpetuarse en el poder son especialistas en esa materia mire usted cuántos años lleva Venezuela cuántos años lleva Nicaragua ellos nunca salen voluntariamente porque ellos no creen en nada más que en el poder y ellos matan ellos no tienen ningún escrúpulo para ellos la vida la vida humana no significa nada esa es la diferencia entre unos y otros la diferencia entre quienes defienden una sociedad occidental que creen la vida que creen la familia que creen la patria y los que realmente no creen en nada más que en su poder en su poder y que por ese poder son capaces de cualquier cosa absolutamente de cualquier cosa bueno lo que viene para América toda teñida de rojo y arriba abajo con pequeñísimas hay que ir con ánimo en todas partes con ánimo hay que comenzar ya mismo ya mismo con renovada fuerza la reconquista hay que no no nos podemos permitir por el bien de nuestros nietos y de nuestros bisnietos y de nuestros hijos por supuesto no nos podemos permitir desfallecer hay que luchar y ni un ni un ni un paso atrás y un paso atrás esa tiene que ser la consigna esa es la esperanza y en eso así nos vamos a defender lo que está pasando en tantas partes en Nicaragua en Venezuela lo que está pasando en Cuba hace cuantos años lo que está pasando empieza exactamente lo que empieza a pasar en el Perú lo que está pasando en Chile donde están destruyendo la economía y la sociedad más próspera que tuvo América Latina lo están destruyendo en poquísimo tiempo lo que está pasando en todas partes no se puede perpetuar Don Germán Terch diputado del Parlamento Europeo por el partido Vox miembro del Foro de Madrid muchísimas gracias por estas reflexiones tan oportunas tan valerosas y tan precisas sobre lo ocurrido en el Brasil muchísimas gracias un saludo muy fuerte desde Madrid muy cordial para todos un abrazo Herman Terch diputado del Parlamento Europeo por el partido Vox miembro del Foro de Madrid estaba con nosotros en la hora de la verdad 7 de la mañana 2 minutos con estos dos llegó a 25 goles en medio de semejante bar de sucesos deportivos uno no puede pescar en río revuelto hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente en medio de a la gente en medio de a la gente había que traer Gracias.